bien en este vídeo vamos a conocer cómo crear nuestro usuario secundario en la sunat para eso debemos ingresar a nuestro portal sol de la sunat una vez ingresado nos vamos al menú que está en la parte superior derecha aquí como lo están viendo y a continuación vamos hacia el menú donde dice administrador de usuarios secundarios o administración de usuarios secundarios hacemos clic aquí y aquí vemos esta siguiente pantalla aquí podremos observar las cuentas que tenemos creadas de nuestro portal sol en este caso vamos a ver nuestra cuenta actual y si tuviéramos algunas cuentas adicionales en este caso como deberemos crear una cuenta adicional le deberemos dar clic al botón que está al lado superior izquierdo donde dice crear usuario para proceder a crear nuestro usuario secundario en la sunat aquí está crear bien al darle clic ahí vamos a ingresar a este otro menú donde nos va a preguntar ciertos datos lo único que debemos hacer es agregar el tipo de documento en este caso que va a ser un documento nacional de identidad y a continuación ponemos o ingresamos el número de documento nacional de identidad de nuestro usuario secundario no debemos rellenar ni el nombre ni los apellidos puesto que esto es el sistema lo agrega automáticamente a continuación ya solamente nos falta agregar un correo electrónico un usuario y una contraseña y el usuario y la contraseña tienen ciertos métodos en este caso en nuestro usuario secundario debe tener solamente 8 caracteres repetimos el usuario secundario solamente debe tener 8 caracteres de igual manera nuestra contraseña debe ser no mayor a 10 caracteres si ustedes agregan más de 10 caracteres en la contraseña o más de 8 caracteres para el usuario secundario esta va a tener errores al momento de la conexión con nuestro sistema de facturación electrónica bien una vez creado correctamente estos datos le damos clic al botón donde dice siguiente para proceder a crear nuestro usuario aquí en esta nueva ventana vamos a encontrar el usuario hemos agregado y los datos que hemos puesto aquí justamente estarán los datos de su dni nombre su apellido etcétera si todo está correcto procedemos a darle clic al botón donde dice asignar programas en esta nueva ventana ingresamos al menú tributarios luego de desplegar este menú nos dirigimos hacia la opción que dice comprobantes de pago aquí en comprobantes de pago donde se despliega otra vez otro menú nos dirigimos hacia la parte donde dice se del contribuyente envío de documento y aquí obviamente tendremos otras tres opciones tenemos que activar todos los checks de estas opciones tal y como lo estamos viendo en nuestro vídeo no aquí le damos clic acá donde dice opción para que activen todas las opciones y no estar dándole uno por uno bien una vez que tengamos estas carpetas con los checks correspondientes y activado nos dirigimos a factura electrónica y le damos clic ahora a certificado digital a correo electrónico consulta y factura y comenzamos a activar tal y como lo estamos viendo no todas estas opciones las activamos ahí está también luego de terminar con factura electrónica le damos clic ahí para minimizarlo y nos dirigimos ahora donde dice comprobante de contingencia y también le damos clic a todos los comprobantes de contingencia activamos todos los checks comprobante de pago bien ahí estamos en comprobante de pago le damos clic a opción nos salteamos la oce bien seguimos activando una vez terminado lo minimizamos y eso es todo básicamente lo más importante está acá en comprobantes de pago ese del contribuyente y que toda esa carpeta está activado como les comenté eso básicamente lo más importante los otros son igual tareas importantes bien nos le damos una última revisada no ahí fíjense que esté tal y como muestra nuestro vídeo y una vez que hemos revisado que todo esté correcto según según lo que hemos comentado ya solamente nos queda dar clic sobre el botón siguiente está en la parte inferior vieron al darle clic al botón siguiente vamos a pasar a otra ventana donde vamos a ver todos los permisos que le hemos brindado a nuestro usuario secundario también nos saldrá el nombre de la persona no si todo está bien le damos clic a grabar nos esperamos unos segundos está grabando en la sunat y ya nos aparece la ventana donde están registrados nuestros usuarios de nuestro portal sol ahí debería aparecer en modo o en estado activo el usuario que acabamos de crear recuerden conservar muy bien la contraseña y el usuario ya que eso nos va a servir para poder conectar nuestro sistema de restaurante con la facturación electrónica directa hacia sunat bien eso es todo por ahora gracias